Al fin, viene ahí. Juju. Juju. Mira, encima te puedo cambiar que mi sentido no te enteras. Por lo tanto, te voy a poner esa. Y yo la negra porque te voy a poner de luto, amigo. Bueno, a ver. Sigues. No te voy a poner de luto. No te voy a poner de luto. Seuchenko en el centro. No. Va a ser que no. Mira. Gal. Gal de negro. ¡Dale! ¡Si! ¡Dale! 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 ¡No llegaste! ¡Ah! ¡Nueve! ¡No bueno! ¡Dale! ¡No puedes loco! ¿Qué te pasó? ¡Terri hijo de puta! ¿Qué hace este acá arriba? No sé, bro. Nah, estoy pelotugando, bro. Dale, chau. ¡Qué golazo, carpi! ¡No puedo estar perdiendo! ¡No puedo estar perdiendo contra el Newcastle! ¡No puedo estar perdiendo contra el Newcastle, no puedo estar perdiendo contra el Newcastle! ¡Listo, Ortiz! La verdad que sí, carpi, como agarraba el árbitro. No se acabó a medir. ¡Vamos! ¡No! ¡Lo que estaba puera, arquero! A ver, quiero ver si tiene la chance de hacer algo, y se la tocaba a Yolchenko, la picaba. Mira, le iba a romper las patas, agradece que terminó el partido, que terminó el tiempo. Miquel Lampard, no, no pasa acá nadie, bueno. No llevo un Discord, no puedo. No puedo, estoy jugando. Ah, mira. Daleee. No, jaja. Ay, ay, ay. Nah, estoy fantasmeando, boludo, la verdad. Bueno, 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 tampoco Dale, se te va a sacar ¿Quién es a mí obvio, hermano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, amigo! Pensé que entraba, boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!